vivo vivo estamos transmitiendo mi primer en vivo un poco nervioso pero bueno vamos avanzando vamos avanzando a ver que se conecten un poquito más para empezar esta transmisión y a todos los que se conectan gracias gracias por estar gracias gracias estamos por aquí empezando esta transmisión como le digo retrocede y ayuden a con retrocede retrocede ahí está muy bien aquí está nuestra amiga madre taruti gracias por acompañarme estoy empezando esa transmisión y salgo entonces poco nervioso poco nervioso pero bueno vamos vamos trabajando a ver por ahí estamos vamos a revisar el día de hoy una hermosa botella una hermosa botellita así que esperemos que nos acompañe en toda la transmisión el día de hoy ella se está conectando mercedes y era muchas gracias buenas tardes que yo esté bendiga gracias por estar acompañándome el día de hoy en esta transmisión bueno me animé de un momento a otro pero bueno para empezar yo sé que es complicado no es fácil recién estamos empezando en este mundo de youtube y vamos a compartir para empezar a hacer nuestro proyecto el día y vamos compartiendo ya tenemos por aquí unos conectados a ver por aquí deje sus deditos arriba gracias a todos los que se están conectando por aquí está gloria gracias natalia gracias natalia por acompañarme mercedes maritaruki gracias chicos gracias por estar acompañándome el día de hoy también están faro por aquí la veo conectada gracias chicos vamos a hacer el día de hoy un proyecto se ríe natalia natalia gracias por acompañarme el día de hoy en esta transmisión en vivo un poco nervioso mi primera vez pero bueno por aquí también veo conectada a rubí 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 de bogotá colombia gracias rubí por acompañarme el día de hoy vamos a hacer un proyecto con estas botellitas un atardecer vamos a pintar el día de hoy así que esperemos que nos acompañen toda la transmisión vamos a hacer algo rápido por aquí se mercedes bendiciones gracias mercedes por acompañarme el día de hoy en esta transmisión ahí de mi amiga cari te vía se conectó de patualidades hay de gracias gracias por acompañarme el día de hoy vamos a empezar a hacer un hermoso proyecto con esta botellita y como les dije es algo nuevo para mí el día de hoy recién me atreví amanecí con las ganas de hacer una transmisión en vivo y lo voy a hacer yo sé que no es fácil es complicado pero bueno ahí estamos con la ayuda de dios vamos a realizar esa transmisión el día de hoy para compartir con todos nuestros amigos vamos a ver quién más está conectado por aquí veo a ver leonor maría nancy gracias por acompañarme está de la profesora carmenza que me están acompañando también nuestros compañeros gracias gracias no se olviden dejar su dedito arriba ahí tenemos que dejar nuestro dedito arriba para que todo esto salga bien así que vamos a empezar ya con nuestro proyecto por aquí tengo mi botellita ya a ver si tengo unos mensajes luz también se conectó buenas tardes dice luz gracias por acompañarme luz maría gloria leonor cari hay de mercedes ruby gracias por acompañarme el día de hoy en esta súper transmisión súper súper no se olviden dejar su dedito arriba ahí va y al costadito marca un like este no sino este dedito arriba y compartir también la transmisión compartir porque es sumamente importante esta transmisión el día de hoy es un inicio de las transmisiones en vivo estamos haciendo con con la bendición de dios el día de hoy para decir voy a hacer la transmisión voy a hacerla gracias por apoyarme no se olviden de compartir no se olviden de compartir la transmisión no se olviden por favor de compartir toda esta transmisión y vamos a empezar ya hacer nuestro proyecto por aquí tengo mi botellita ya lista vamos a trabajar con la esponja vamos a trabajar con la esponja témpera blanca primero vamos a echarle base vamos a echarle base a nuestra botellita por aquí dice alexandra seminario oh alexandra gracias alexandra yo la conocí chiquitita ahora ya es una profesional gracias alexandra por acompañarme muy bien no te olvides de compartir ale no te olvides de compartir bueno vamos a empezar ya por aquí tengo mi botellita limpia ya está mi botellita limpia aquí es momento de reciclar no sabemos que estamos ahorita viviendo situaciones complicadas en lo que es la contaminación entonces llega el llamado de nosotros a poder reutilizar todas estas cositas que muchas veces perjudican a nuestro medio ambiente entonces vamos a transformarlo vamos a darle un buen acabado otro uso y por ahí que ayudamos económicamente casi también ayudamos nuestro medio ambiente así que empezamos empezamos por aquí vamos a pintarla mientras voy trabajando voy en los comentarios que están por ahí no sé si están por ahí los chicos de patualidades me ayuden a compartir en los grupos por favor no se olviden de compartir así que vamos a empezar por aquí lo tenemos y vamos a pintar a ver una hojita blanca por favor no pueden alcanzar por ahí para poner acá abajo y no manchar nuestra mesita ya a ver estamos por ahí no sé si se ve bien si se ve bien no muy bien por aquí están nuestros secretarios y vamos a trabajar aquí para no ensuciar si se ve bien no si se ve bien si se ve bien la transmisión muy bien me dice nuestra amiga cari que tengo voz de locutor cari te comento si yo te digo bueno he trabajado en una radio he trabajado en CLM radio aquí en tumbes pero a raíz de la pandemia dejamos el programa un momento por ahí también de descanso pero gracias a dios si tiene la oportunidad de trabajar en radio saludos para toda la gente de CLM radio cari no te olvides compartir por favor ayúdame a compartir ahí en el grupo de patualidades para que todas nuestras compañeras también se puedan unir a esta transmisión así que vamos a hacer un atardecer en esta botella y vamos manos a la obra en este caso yo voy a aplicar la pintura por aquí en nuestra botellita con esponja estoy trabajando y vamos a pasarle todo alrededor vamos a pasarle todo alrededor de la botellita con cuidado se recomienda trabajar con esponja no con pincel para que le de otro efecto una compañera me comentaba me dice Albert te gusta trabajar con botellas me gusta reciclar bastante me gusta ayudar entonces vamos a pasarle por aquí todo alrededor vamos a ver por acá así que de un momento a otro me animé a hacer una transmisión y lo hice y día amanecí bendecido prosperado y en victoria y hice la transmisión un momento a otro le dije a mi esposa a mis hijos chicos el día de hoy voy a hacer la transmisión todos me quedaban mirando sí de verdad te quedaban sorprendido porque le tenía miedo la transmisión pero bueno ya estamos acá gracias a ustedes que me están apoyando ahí gracias a todos ustedes por ese apoyo por ese apoyo por aquí Rosa me dice gracias profe desde no veo no veo que dice desde donde dice Rosa Natalia gracias Natalia oye visiten el canal de Natalia la repostería de Natalia es una niñita con un talento súper en la cocina de verdad yo detenidamente me quedo mirando su canal y está muy bonito Natalia ahí está la repostería de Natalia muy buena también para actualidades cómo no visitar el canal de nuestra amiga Cari de México es Cari ¿no? si hay que visitar también a Cari hace unos trabajos muy bonitos siempre hace transmisión en vivo también Cari y es muy bueno bueno a mí me gusta siempre observar sus transmisiones porque las hace bien divertidas bien alegres ustedes también se pueden ir acompañando por ahí vean sus amigos visítenos y ahí acompáñen miren cómo estamos pintando ya nuestra botellita por ahí está Valentina gracias que dice que rico verde y volver a aprender algo nuevo gracias por las enseñanzas tan lindas gracias Valentina Leonor Alexandra dice usted es un excelente gracias Ale te he conocido desde el primer año de secundaria creo que conocí a Alexandra Jara una excelente alumna excelente tantos recuerdos con ella me gusta las naciones con Alexandra muy bien seguimos por aquí pintando todo alrededor de nuestra botellita miren ahí está todo alrededor de nuestra botellita vamos pintando se recomienda dar siempre dos a tres pasadas a la botella ya para que quede un color súper bueno para que no se vea el vidrio para que se vea el color base que es la pintura blanca que dice por aquí Leonor profe disculpe por qué pintura ah ya qué pintura estoy trabajando con témpera témpera estoy trabajando con témpera ustedes pueden trabajar también con con pintura mate apu la que ustedes decían no hay problema eh la diferencia del mate con estas que estas pinturas son un poco cuando secan valga la redundancia eh se ponen no tan brillosas ¿no? luego le pasamos un brillo para que pueda resaltar ahí ¿ya? entonces estamos trabajando con témpera todo alrededor todo alrededor ustedes pueden trabajar con cualquier tipo de pintura no hay problema pero les recomiendo siempre eh trabajar con con esponja ¿ya? con esponja miren ya tengo toda mi botellita ya ahí pintada a ver quién más está conectando a ver dice ah ahí está mi sobrina Naomi hola Nao gracias por acompañarme eh Maritaruki gracias por estar en estos momentos apoyándome ahí está oye visita también el canal de Maritaruki excelente muy buen canal eh Blanca gracias Leonor mi mamá cocina hola amiga ¿qué tal? ¿cómo está? oye ese canal de mi mamá cocina muy bueno también he aprendido muchas técnicas de ese canal así que le recomiendo eh Paola Hurtado buenas tardes muy bien por aquí sigue bellas creaciones en reciclaje ni que hablar de ese canal súper bonito como su propio nombre lo dice ¿no? hace unos trabajos con reciclaje así excelente por aquí también está nuestra amiga Lidu Ternake gracias Lidu por acompañarme bueno a Lidu la conozco años y también he trabajado conmigo eh de lunes a viernes a las 8 de la noche tenemos clases virtuales ahí con Lidu muy bien dice se te ve bien Albert gracias Maritaruki el día hoy me animé me animé voy a hacer transmisión en vivo dije porque tenía miedo sinceramente tenía un poco de miedo hacer las transmisiones pero bueno no se creo que el espíritu de Dios me dijo Albert tienes que hacer y ya estoy por aquí Susi mi amiga Susi hola ¿cómo estás? gracias por acompañarme por aquí también tengo a Vilma Yudi mi promoción Yudi gracias saludos para Yudi Omar y para toda su descendencia también que son unos excelentes hijos por aquí ¿quién más? por aquí los veo conectados que dice Naomi ¿me vas a regalar la botella? no mira no te la puedo regalar porque ya hay gente atrás de cámaras que solicita la botella pero sí te puedo decir búscate la botella observa todo el tutorial y te haces una súper bonito por acá me hacen con la mano no no regales es mía dicen no sé si me pueden hacer un poquito de agua que tanto hablar ya se está yendo la voz recuerdo los momentos cuando estaba en la radio seguimos por aquí ¿quién más está conectado? Margarita dice hola profe del grupo de la profesora Carmenza gracias desde Colombia gracias a la profesora Carmenza que ha sido una bendición para todos nosotros siempre está apoyándonos ahí muy bien ¿quién está por aquí también? Maritaruki gracias súper me alegra por ti gracias Maritaruki ustedes fueron mi mi motivo ese ese el motor a ver por aquí me alcanzan una guita gracias fueron ese motor para impulsar y hacer las transmisiones en vivo cada vez que me decían Albert ¿cuándo haces tu transmisión? ay no más yo más subo videos los edito nada más no 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 hago transmisiones pero me animé el día de hoy me animé a hacer la transmisión y aquí estoy con ustedes acompañándolos ¿quién más está por aquí? Margarita eh Ana Ana Ruiz hola profe gracias por acompañarnos de Colombia Ana gracias eh dice la paciencia del señor nos acompaña y este era tu día el señor te tenía preparado todo así es Maritaruki yo confío plenamente en nuestro padre amado y sinceramente yo no no tenía planificado hacer la transmisión en vivo pero me animé yo creo que es el espíritu de Dios Dios mi hijo sabes que Albert ya hoy tienes que hacer la transmisión y fue de un momento a otro así una hora recién que me animé estaban con mis hijos pintando dije no voy a hacer la transmisión ¿por qué? la voy a hacer y aquí estoy compartiendo con ustedes a ver por aquí ¿qué dice? a ver ¿quién más está conectado? vea creaciones con reciclaje dice lo estás haciendo muy bien Albert gracias vea creaciones con reciclaje gracias ¿quién más está por aquí? felicitaciones me dicen no, yo quiero la botella profesor me dice a ver por acá ¿qué dice? mi producción que está atrás que no dice que se haga una que se haga una dice por aquí mi mamá cocina mi apoyo Albert qué bueno que se animó gracias, gracias Mercedes ya compartí personas conectadas gracias por el día de hoy en esta transmisión ah, por aquí Natalia miren, vamos a hablar un poquito de Natalia mientras se va secando nuestra botella Natalia es una pequeñita Albert tendrá 10, 11 años y ha creado su canal de cocina ¿no? recién está empezando entonces tenemos que apoyarla pero recuerden yo siempre digo al talento hay que apoyarlo entonces esta pequeñita ha empezado a emprender su canal de YouTube con reposterías y lo está haciendo muy bien tiene una facilidad para poder hacer y yo me sorprendo wow, yo digo a su edad de ella yo no la hubiese hecho pero sí lo hace muy bien muy bien por aquí está Maritaruki dice ya lo compartí gracias amiga mi mamá cocina la repostería de Natalia hola Natalia están que te saludan por ahí por favor hay que responder el saludo hay que responder el saludo a ver se apagó se apagó hay que responder el saludo Natalia por ahí está que te saluda Mercedes dice profe la señal está un poco mala pero ahí vamos de Bogotá muy bien Mercedes gracias gracias por acompañarme seguimos a ver vamos por aquí miren ya le hemos dado la primera pasada vamos a esperar que seque un poquito vamos a esperar que seque un poquito y le podemos dar 3 a 4 o 5 pasadas a nuestra botellita ah también les digo hay que ver el modelo de la botella ya hay que ver el modelo de la botella como es en este caso si ustedes se percatan miren es un poquito cuadradita entonces le he escogido así también hay circulares por aquí también tengo otra miren esta botellita que le he conseguido super me encanta miren bien finita muy bonita es muy bonita es super bonita y ya estaba pensando que es lo que voy a hacer por aquí también tengo otras que he conseguido por ahí me las encontré están muy bonitas también ya tengo más o menos una idea de lo que voy a hacer así que seguimos por aquí quien más se conectó nuestra profesora Carmenza claro no tenía que faltar ya está conectada gracias profe por acompañarme el día de hoy a ver qué dicen por aquí no puedo a ver alcance mi celular por favor Víctor gracias Víctor Patricia el día de hoy el día de hoy el día de hoy el día de hoy si cancelar está la profesora Carmenza Víctor gracias Patricia buenas tardes de Colombia Sonia gracias por acompañarme muy bien por aquí también está Carmen gracias Carmen buenas tardes que Dios te bendiga gracias por estar participando a ver vamos a esperar que se seque esta botiquita por aquí le he dado una pasadita le he dado una vamos a esperar que se seque pero por aquí ya tengo otra también a ver ya cuatro pasadas ponla un costadito por favor mi secretario por ahí está la producción que me ayudan como le dije no es fácil necesitamos siempre la ayuda de alguien para que nos ayude dice Carmenza presente gracias profesora Carmenza María del Pilar Bonilla gracias Yolanda muy bien Yolanda gracias Nelly Manrique gracias gracias por acompañarme Aloida Aloida dice ¿no? Ana no muevas ahí porque se mueve gracias muy bien gracias gracias por acompañarme dice Ana María buenas tardes profesor saludos desde Perú María somos paisanos yo también soy peruano soy desde Tumbes estamos trayendo de Tumbes Perú para todos para todos nuestros queridos ahí amigos que están siempre apoyándonos ah Maritaruki miren Maritaruki también es de Colombia ahí la pueden la pueden apoyar hay bastante chicos aquí del grupo de la profesora Carmenza que son de Colombia Maritaruki también Colombia dice que ella es desertado de cerquilla a ver si leo bien muy bien Andrea Nora Carmen Rosa dice el grupo 4 desde Bogotá muy bien gracias 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 por todo muy bien gracias en esta transmisión que estamos realizando en vivo muy bien por aquí también está luz amarilla ya recuerden que primero hemos realizado una base blanca hemos realizado hemos pintado con esponja para los que recién se conectan con esponja hemos aplicado esta pintura blanca me comentaban si es mate pueden trabajar con cualquier con cualquier tipo de pintura en la botella vamos por aquí me dice que están saludando muy bien gracias Carina Lady Carmen dice a ver dice Ana María que bueno profesor lo leí en la invitación de la profesora Carmenza soy de Callao ahora estoy de vacaciones en Tumbes wow María Ana yo también soy vecino creo que por aquí en cualquier momento nos vamos a encontrar Tumbes es hermoso para los que no conocen Tumbes es un lugar hermosísimo está fallando un poquito creo la señal creo que está fallando la señal se está yendo constantemente pero bueno seguimos seguimos en mi primera transmisión en vivo muy bien luego que ya está seca la pintura por aquí vamos a aplicar color rojo ya vamos a aplicar color rojo tengo y vamos a trabajar más o menos hasta esta dimensión ya vamos a trabajar esa dimensión luego vamos a aplicar amarillo pero sin lavar nuestra esponjita ahí mismo para que lee el efecto de degradación ya vamos a trabajar con cuidado vamos a aplicar nuestra pintura por aquí y pasamos con nuestra esponjita por el lado pequeñito siempre ya vamos con cuidado le recomiendo también pasar una sola vez no estar en el mismo sitio así pasando 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 aprendiendo porque luego se puede despintar también la pintura blanca y como es botella nos puede jugar una mala pasada entonces vamos despacio aplicando la pintura de color rojo por toda la botellita con cuidado me gusta trabajar con esponja porque deja un un ambiente así áspero no un acabado muy bonito que es diferente al pincel en el pincel te va a quedar rayas ahí con la misma cerda del pincel pero con esponja no, la esponja te va a dar otro otro efecto te va a dar otro otro efecto muy bonito miren vamos pintando todo alrededor la botellita a ver vean ahí que se ha paro acá casi toda transmisión si es una transmisión normal ¿no? muy bien está fallando un poquito el internet me dicen por aquí tienes que cargarlo arriba arriba y yo tu cargar arriba arriba al costado muy bien por aquí está a ver seguimos dice marita luque que bien que tenga secretaria no tengo a ver uno dos tres tengo cuatro secretarios tengo cuatro secretarios tengo cuatro secretarios por aquí que me están apoyando saludos para todos los que están conectados el día de hoy en esta transmisión en vivo desde TUMBES Perú para el mundo hoy día 25 de noviembre aniversario de nuestro querido y amado TUMBES estamos de fiesta estamos de fiesta el día de hoy muy bien seguimos por aquí seguimos por aquí a ver un ratito me olvidé por aquí margarita buenas tardes buenas tardes margarita gracias por acompañarnos el día de hoy en esta súper transmisión que estamos realizando de un momento a otro no hemos no hemos eh bueno hemos querido conveniente realizar esta transmisión para la gloria de Dios ahí estamos seguimos por aquí muy bien seguimos por aquí pintando trabajando despacio no se olviden de compartir chicos tenemos que compartir la transmisión el día de hoy no se olviden de dejar su dedito arriba llevamos 34 deditos arriba muy bien gracias gracias por darle esos like son muy importantes para todas las personas que estamos trabajando hola amiga de happy gracias por acompañarme también está por aquí pilar estrella creo que dice por ahí margarita muchas gracias muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta transmisión miren estamos pintando ya nuestra botellita con cuidado ahí estamos aplicando el color rojo ya por acá arriba también tenemos que pasarle el color rojo con cuidado este es el detalle que por eso es como tiene un poco de siluetas eh no puede coger bien pero hay que hacerlo un poquito despacito despacio por ahí no veo no veo a mi equipo de a mi grupo de de manualidades del seco tumbre no lo veo no sé si estarán por ahí solamente vial y dud ayudir ahumar el resto por favor también tiene que reportarse apoyar al profe apoyar al profe apoyar al profe por favor chicos de manualidades de cada el seco tumbre miren muy bien ahí está ya pintado como le digo no hay que pasarle doble porque puede salirse la pintura ya a ver dice rosa gracias rosa por acompañarnos damaris pinedo ortiz profe bendiciones gracias damaris por aquí sigue bella aquí está mi amiga bella compartir dice compartir muy bien chicos hay que compartir hay que compartir y dejar los deditos arriba tenemos 39 deditos arriba eso es muy importante por aquí también ya me estaban escribiendo también a todas las personas que están participando gracias chicos por apoyarme el día de hoy en esta súper transmisión que estamos realizando con este proyecto muy bonito que es un atardecer en esta botellita queda muy elegante queda muy elegante muy elegante muy bien seguimos por aquí miren luego que ya hemos aplicado el rojo no vamos a esperar que seque ahí encima manualidades escarcha gracias amigos hay que visitar este canal de manualidades escarcha muy bueno muy bueno siempre me pongo ahí a revisarlo excelente de igual manera de happy crash también tiene siempre hace unas transmisiones muy buenas justo antes de empezar estaba observando sus transmisiones muy buenas chicos también de susis sus reciclajes creativos también es muy buena y es fiel también gracias por acompañarme gracias amiga por estar aquí acompañándome este momento principal recién soy un principiante en las transmisiones seguimos estoy empezando muy bien echamos la pintura blanca y con la misma esponjita de color rojo vamos aplicándole por ahí ya ahí vamos dándole efecto miren ahí se va a combinar el color se va a combinar el color rojo con amarillo le va a dar un poquito de efecto de igual manera por acá vamos aplicando amarillo y vamos aplicando por ahí con todo no tenemos que darle tipo de gradación pero en este caso tiene que dominar más el rojo que el amarillo y así poco a poco vamos bajando vamos aplicando el amarillo a ver miren cómo va quedando vamos aplicando con cuidado recuerden que es un atardecer recuerden que es un atardecer lo que estamos trabajando el día de hoy en esta botella muy bonita por aquí vamos con cuidado miren cómo está quedando ven cómo está quedando la botella si pueden observar a ver quién más está conectado por aquí clarita artesanías gracias clarita artesanía muy bien no se olviden dejar nuestro dedito arriba luego los paso a visitar también a cada uno de ustedes a las personas que son nuevas no se olviden de suscribirse a mi canal Albert Manualidades margarita margarita claudia carmen gracias del grupo de la profesora carmesa grupo número uno miguel quintero dice hola profesor buenas tardes soy soy ángela rodríguez se ve muy bonito ese proyecto así es es súper bonito muy elegante maritaruque dice hola a todos desde colombia soy de de bogotá bienvenidos bellas creaciones de reciclaje se ve bella así es se ve bella la botella yo también soy bello por acá se ríe bueno yo soy bello todos los hijos de dios somos bellos así que seguimos 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 ya no voy a hablar no gracias a todos los chicos que me están apoyando y tenemos a 34 personas conectadas muchas gracias muchas gracias gracias por aquí también está el grupo número 2 Ana García hermosa queda claro queda muy bonita esta botella miren el aplique que le estamos dando con la misma esponjita sin lavarla vamos dándole el efecto ahí todo alrededor vamos dándole el efecto todo alrededor de nuestra botellita y si ustedes se percatan vamos trabajando va quedando más amarillo más amarillo abajo y ese es el objetivo no que quede más amarillito abajo ahí está miren cómo está quedando nuestra botellita es fácil de hacer miren incluso hasta los pequeñitos de casa se lo pueden hacer queda muy bonita queda muy bonita los pequeñines ahí se pueden desestresar acá yo también tengo a pequeñines que se ponen a hacer los trabajos y les quedan muy bonitos quedan muy bonitos estos proyectos miren ahí estoy ahora acá abajo ya como les digo sin lavar el la esponjita le vamos dando estos efectos que quedan muy bonitos miren cómo está quedando una atardecer súper bonita súper elegante como siempre digo ahí está muy bien miren cómo está quedando y por acá abajo esto ya le damos los últimos retoques amarillo miren cómo está quedando mi botella vamos a echar un poquito de amarillo por acá para que haya un poco de efecto muy bien miren cómo quedó mi botella ahí está no hay trabajo con esto miren cómo está quedando mi botella ahí ustedes la pueden observar miren cómo quedó esa degradación súper bonita súper elegante vamos a leer por aquí unos mensajes dice a ver Zuleima Barros soy Zuleima Barros desde Barranquilla Elizabeth González buenas tardes gracias Cali dice desde Cali felicitaciones Mercedes Grupo 4 gracias Mercedes mi amiga Happy Cups excelente canal muy bueno les recomiendo muy buen canal siempre observo sus trabajos yo digo esta personita que trabaja en ese canal es muy creativa y trabaja bastante lo que es admiro ese canal porque tiene tecnología muy buena muy buena que casi no se ve en otros canales trabaja muy bien la tecnología nuestra amiga Happy Cups ahí está muy bien Marita Luzzi dice me gusta la tonalidad efectivamente le da un tono súper bonito miren ahí ustedes pueden ver la combinación de colores que está súper por aquí se integró otro más a la producción a ver me ayudan por favor con este integrante pequeñito que está por aquí Mateito hola muy bien muy bien oye el tiempo que hablo hay tiempo que hablo bastante si y se me está allá muy bien por aquí esa Mercedes Elizabeth Happy Craft Marita Maruki Luz le quiero recomendar algo chicos eh me inspiró también a hacer este trabajo un canal súper bonito súper elegante que recién también está empezando así como Natalia como les comenté ahora Artes de Mil, este canal que está súper bueno, también es un pequeñito tiene 10, 11 años 11 años tiene este pequeñito y recién está empezando en lo que es les recomiendo a cada uno de ustedes visitar este canal por aquí está, Bella Creaciones en Reciclaje dice está quedando súper linda, sí, está quedando muy bonita gracias, Bellas Creaciones Luz gracias por acompañarme en esta transmisión, no se olviden de dejar los deditos arriba, ahí, no se lleven los deditos ah, por aquí me alcanzan, miren un trabajo de Artes de Mil, ahí está es un pequeñito de 11 años, imagínense para poder realizar estos tipos de trabajos son excelentes muy buenos, ahí está, por aquí me ayuda por favor, ahí está creo que no se ve bien, no, no te subas ahí creo que no se ve bien, ahí se puede observar bien ajá, ahí, ahí, muy bien, ya, ya lo observaron muy bien, está muy bien entonces vamos a esperar que seque un poquito las botellitas, mientras voy leo los mensajes que me están llegando por aquí, me están llegando algunos mensajes muy bien, muy bien a ver, vamos por aquí no se olviden de compartir no se olviden de compartir Maritaru que dice está bueno, linda la mariposa me la regalas Maritaru, que esa mariposa no es guía, es de este caballero que tiene este canal Artes del Nile está muy buena te invito a visitar este canal está súper bonito gracias chico por acompañarme Maritaru gracias siempre Maritaru también hace transmisiones en vivo de igual manera Hubcrash también tiene transmisiones en vivo son muy bonitas hay que visitar estos canales por favor no se olviden hay que visitarlo gracias vamos a esperar que seque un poquito la botellita vamos a esperar que seque miren por aquí también tengo otra lo he hecho un poco diferente miren el tono lo trabajé es diferente la de acá le puse más amarillo acá abajo le puse más amarillo acá abajo claro que es un poquito más grande es un poquito más grande la botellita pero ahí ustedes pueden observar cómo está quedando cómo ha quedado esta botellita miren ahí tengo dos ahí ustedes pueden ver dice Maritaru bueno ahí está entonces hay dos efectos diferentes hay dos técnicas bueno técnicas iguales pero la pintura como ustedes pueden observar son un poquito medias diferentes y la tonalidad pero como les dije mira la tempera eso es lo que tiene la tempera cuando seca valga la redundancia queda así un poquito seco no queda tan tan brillante oh nuestra amiga de las histrónicas gracias presente dice amigo desde Colombia tengo pura gente colombiana aquí el día de hoy en las transmisiones gracias amiga de las histrónicas este canal es súper este canal si tú te quieres yo lo observo y está muy bueno yo lo observo y está muy bueno claro no tenía que faltar nuestra amiga Isori también está presente aquí dice le pongo otra cuenta amigo excelente Isori esta chica Isori yo cuando empecé les cuento un poquito la historia cuando empecé en el mundo de YouTube empecé a compartir mis canales Isori es de Estados Unidos pero es de República Dominicana si no me equivoco y ella también empezó apoyándome empezamos a acompañarme estamos en un grupo muy buena amiga muy buena amiga recuerdo Isori que hizo un sorteo una vez y yo soy piña para los sorteos pero en esa vez gané gané dolores de cabeza no mentiras sí dolores porque me compré un poco y ahora me soré la cabeza Isori hizo un sorteo y me gané hice un sorteo económico me gané dólares gracias a Dios y con ese dinerito que me llegó esa bendición pero yo estoy llorando antes de todo eso estoy llorando cuando el testimonio señor quiero que me bendiga con un foco para hacer las transmisiones para poder hacer mis videos y poder compartir entonces una de esas fue un día sábado recuerdo Isori hizo una transmisión en vivo y sorteó estaba sorteando estaba bendiciendo así platita y estuve observando y gané gané gracias a Dios me depositaron me inventaron mis dólares mis dolores no mentiras mis dólares y pude comprar algunos materiales para poder hacer nuestras transmisiones y ahí está gracias Isori que Dios te bendiga se ríe Isori porque sabe lo que estoy diciendo seguimos por aquí también está gracias amigos por apoyarme las histrónicas no se olviden de visitar este canal que está bueno gracias amigo gracias también a tu amado esposo que también siempre nos está apoyando gracias ahí está mi amigo también que siempre está apoyando a todos los del grupo muy bien vamos a seguir trabajando vamos a seguir por aquí se ríen gracias 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 por acompañar no se olviden de compartir por favor no se olviden de compartir la transmisión no se olviden de compartir la transmisión estamos por primera vez transmitiendo desde Tumbes Perú para todo el mundo en el canal de las manualidades a ver vamos a esperar que seque esta botellita pero vamos a avanzar ya con la otra no vamos a avanzar con la otra que ya está sequita como les dije el tono es diferente y le da un poco más de amarillo acá abajo y esta de acá vamos a ponerla a secarla vamos a dejar por acá vamos a dejarla por acá para que ustedes puedan ver ahí el trabajo nos vamos acomodando nos vamos acomodando ya con cuidado a ver si pago ahí vamos vamos acomodando con cuidado y esta la ponemos acá para que seque ahí está si me ven bien ¿no? si estamos bien si estamos bien bueno vamos a ver por acá muchas gracias dice cocinando con Isori a ver por acá dice te pongo otra cuenta muy bien gracias Sorry Mercedes profesor tengo una bella botella de champán me imagino que debe decir Happy Craft gracias por acompañarme Ana Rocío soy la hija de Nancy de la Sistrónica wow gracias no se olviden visitar la Sistrónica es un canal súper bonito ah dice que también es peruana ¿de dónde Ana Rocío? yo soy de Tundes ¿de qué parte de nuestro hermoso país? bien continuamos 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 por aquí a ver seguimos si ya no los mensajes vamos a leer un ratito dice Camil buenas noches amigo bueno Camil gracias Camil por acompañarnos dice artesanías porcelana hola un placer estar aquí para aprender cosas nuevas saludos desde Colombia gracias Rubí Nancy las bendiciones de Dios son maravillosas efectivamente Dios es un Dios de promesa y Dios cumple cuando uno actúa siempre de buena fe Yasmin Astudillo mi amigata mi bro de mi chochera somos uña y mugre pero yo soy la uña muy bien ahí está conectada también Yasmin gracias por acompañarme Mercedes sigue sigue Mercedes acompañándonos también gracias Mercedes dice Ana Rocío mi papá es de Chiclayo tengo doble nacionalidad muy bien cerquita por aquí por el norte Chiclayo cerca a Tumbes gracias Ana Rocío Farías es de las histrónicas gracias por acompañarnos el día de hoy chicos no se olviden dejar sus deditos arriba porque tenemos cincuenta y siete deditos arriba para apoyar el canal artes de mil es un súper canal las histrónicas apoyo colombiano muy bien histrónica gracias a ver seguimos por ahí están saludando a las chicas histrónicas gracias por acompañarnos pueden hacer nuevos amigos aquí también se pueden conocer tengo tenemos que conectarnos cuidado ah si yo quiero visitar un canal recién estoy nuevo en ese canal no no olviden que tenemos que aunque sea ver dos minutos un minuto el video y luego dar me gusta y recién suscribirse y activar la campanita porque si de repente vamos a activar y a suscribirse YouTube nos quita esa suscripción muy bien ahora vamos a trabajar ya con pintura negra trabajar con pintura negra por aquí la tengo y vamos a armar un arbolito por aquí ya tengo el atardecer ya tengo el atardecer aquí entonces ahora vamos a armar nuestro arbolito con cuidado estoy trabajando con un pincel plano número dos para poder trabajar en línea me van a disculpar si no me sale bien me van a disculpar si ustedes salen que es mi primera transmisión estoy que un poquito nervioso a ver que dice por acá en porcelana fría gracias gracias chicos por estar acompañándonos el día de hoy en esta transmisión como les dije vamos a trabajar ya con el pincel número dos plano si ustedes tienen otro pincel más finito el problema lo pueden delinear primero para armar la silueta del árbol y luego ya puede empezar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo vamos por aquí armar la silueta de nuestro arbolito miren como está quedando nuestro primero hemos hecho una línea base recuerden primero vamos a hacer la línea base después ya le vamos a dar el efecto del tronco un poquito más grueso pero primero vamos a armar nuestras ramas con cuidado vamos por acá vamos a abrir otro poquito por aquí miren como va quedando nuestro arbolito con cuidado como les digo es mi primera transmisión estoy un poquito nervioso pero bueno ustedes me van a entender gracias a todos los que me están acompañando gracias chicos gracias por acompañarme el día de hoy una fecha muy importante con la bendición de Dios vamos avanzando miren como está quedando el arbolito no son muy buenos en la pintura a soberos por ahí pero acá dice mi producción que entren al canal Arte de Nino él sí es bueno de la pintura a ver seguimos por aquí miren vamos dándoles nosotros mismos vamos dándoles ya el efecto las ramitas con cuidado vamos abriéndole por aquí también miren aquí le puedo dar otra y ahí está cómo está quedando miren cómo está quedando nuestro arbolito le pueden dar también otro modelo otra forma no hay problema miren cómo está quedando si está bien si está quedando bien por ahí me dicen más o menos arbolito aquí el arbolito dice la parte miren como digo primero usted trabaja el delineado luego ya trabajamos el bolestrano ahí está miren cómo está quedando a ver qué tal cómo está quedando bien por aquí ahí está miren cómo va quedando mientras va secando un poquito vamos leendo los mensajes por aquí a ver qué dice hermoso se ve muy bien la vida happy ahorrando y más hola Albert a todos gracias amigas electrónicas visitar ahí nuestras amigas electrónicas con cuidado por favor recuerden que tenemos que observar nuestro videito por ahí que sea tres cuatro minutos o dos para que YouTube no lo tome como por aquí nuestra profesora Carmenza super está quedando dice gracias profe ustedes deben saber que le estimamos muchísimo a usted profesora Carmenza ahí está y ahora vamos a darle otro poquito más de acabado a nuestro trabajo vamos a darle un poquito de acabado acá abajo ya vamos a armar como unas hojitas vamos a armar unas hojitas con cuidado nuestro pincel también número dos con cuidado vamos a darle un poquito más por ahí pero bueno vamos a darle efecto luego lo pintamos por acá abajo a ver por aquí no me salí bien creo a ver vamos arreglando con cuidado y vamos pintando por acá abajo también vamos pintando y le vamos dando el acabado miren cómo está quedando a ver voy a tratar de trabajar por acá porque no puedo bien miren cómo está quedando ahí ustedes pueden observar con cuidado ahí está miren si se ve bien ahora vamos a hacer cómo de mi celular si se ve bien muy bien seguimos seguimos por aquí vamos dándole efecto ahí pueden comprar un ratito ahí pueden hacerse amigos hacer nuevos amigos mientras yo voy dando algunos acabados por aquí a mi botellín con cuidado por aquí desde bogotá colombia la gente de bogotá colombia está que nos apoye el día de hoy en esta transmisión importante primera transmisión que estoy realizando no sé será la última pero si es la primera no sé si será la última pero si es la primera está bien seguimos por ahí unos retoques ya ustedes están observando cómo está quedando muy bonito y vamos pintando y vamos pintando el hielo acá muy bien ya estoy terminando mi botellita ahí está con cuidado muy bien a ver qué tal cómo está quedando miren ahí ustedes la pueden observar cómo está quedando a ver aquí me dicen cómo está quedando nuestra botellita gracias por aquí nos queda la profesora Carmenza muy bien profesora Carmenza cuando nos enseña a hacer muy bien en estos días profesora Carmenza vamos a trabajar la puntita del árbol ahí tengo unos diseños muy bonitos gracias al apoyo que usted nos está brindando muy linda dice por aquí Sori súper bonita verías creaciones en reciclaje amigo dice que la imagen está bien la imagen se paró la imagen a ver ¿no? sigue ¿se congeló? está bien muy bien seguimos ya vamos a terminar por aquí dice profesor soy Salomón Lucía More muy bien gracias a los chicos More Castillo también están conectados gracias gracias buenas tardes dice por aquí Miguel ahí de Valencia está quedando hermosa muy bien gracias gracias por aquí ¿quién más está conectado? muy bien gracias chicos gracias por acompañarme gracias por acompañar en nuestra primera transmisión el día de hoy parece que el internet por ahí está que nos fue un poquito la mala mala pasada pero seguimos seguimos ahora vamos a esperar que seque nuestra botella para picarle brillo vamos a picarle brillo el brillo y un pincel gruesito para aplicarle vamos a esperar que seque un poquito para aplicarle el brillo mientras seguimos por aquí comentando a ver ustedes qué tal les pareció la botella el día de hoy que hemos realizado ahí ustedes la pueden ver que me dice mi producción qué tal la botella súper muy bien súper por aquí tengo el brillo a ver gracias un pincel también vamos a pasarle brillo brillo barniz al agua súper bueno este brillo súper bueno por aquí también tengo el pincel vamos a esperar que seque para luego darle el toque final a ver por aquí quién más está mixi morán gracias mixi de chiclayo mixi mi promoción gracias por apoyarme mixi gracias carmen también está conectada profe yo soy de grupo muy bien gracias excelente muy bonito que el atardecer mi mamá cocina hermosa gracias suci reciclaje excelente canal este suci reciclaje es muy buen canal de méxico también mexicana muy bien asistrónicas hola mari están saludando a mari charnet hermoso trabajo muy bien por acá se están saludando vida happy ahorrando y más qué bonito trabajo gracias amigas gracias por acompañarme el día de hoy en esta transmisión el ventilador también puede ser no muy bien por aquí gracias chicos se pueden ir visitando sus canales pueden ir visitando sus casitas también la laptop la pueden desconectar aquí estoy muy bien seguimos seguimos si está buena ya vamos a terminar muy bien seguimos por aquí muy bien a ver mi mamá cocina está saludando a malo dice chicos no se olviden visitarse acompañarse también recuerden que este mundo de youtube no es fácil es complicado necesitamos la ayuda de cada uno de ustedes muchas gracias ahí está también mi mamá cocina está saludando a las histriónicas gracias gracias por acompañarme pueden dar vuelta también la laptop muy bien por aquí seguimos muy bien gracias chicos gracias por acompañarme tengo 72 deditos arriba gracias no se olviden dejar esos deditos compartir nuestros videos que hemos realizado como les dije es nuestro primer video que estamos realizando estamos trabajando por primera vez un poco nervioso un poco nervioso pero bueno seguimos seguimos por aquí dice nuestra amiga Mixi a ver un gran maestro artesano Dios le bendiga gracias gracias Mixi usted también es una excelente maestra es una excelente profesional la conozco de años muy buena muy buena muy buena profesora muy buena docente muy buena artesana también somos promociones gracias Mixi por acompañarme por aquí dice Tatiana buenas tardes grupo 4 gracias Tatiana Camil gracias Adeline dice trabajo bello es atardecer muy bello el atardecer excelente trabajo muy bien magia y sabor hola dice gracias amiga magia y sabor también recién está empezando en el canal dale vuelta dale vuelta para que no muy bien gracias 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 por acompañarnos histrónica alber lo que haces es muy bonito dice nuestra amiga histrónica pareces presentador de noticias te cuento histrónica te cuento yo he trabajado en un programa de radio he trabajado en un programa de radio más o menos por ahí más o menos tengo como tres años mis asesinos en contacto por ahí trabajamos gracias una experiencia muy bonita las histrónicas también dice a ver por aquí bella que linda quedó amigo felicitaciones cocinando con Isori Camil Rosano es amigo es mi amigo dice claro mi amiga Isori somos patas somos buenos amigos vida happy ahorrando y más ya pasé contigo muy bien se están visitando ese es el objetivo visitar visitar las casitas visitar los canales está muy bueno happy class también está conectada mixi está quedando excelente gracias mixi gracias magi sabor muy bonito el trabajo lo que existe es en las botellas felicitaciones amigo gracias 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 chicos gracias por acompañar en esta primera transmisión le pido disculpas estoy un poco nervioso primera vez pero bueno he tratado de darle lo mejor y vamos a darle unos pequeños retoques por aquí al arbolito mientras está secando falta un poquito más de grosor vamos a darle unos pequeños acabados por aquí a ver vamos dándole unos pequeños efectos vamos dando un poquito de grosor a las ramitas para que se vea un poco mejor a ver vamos dándole por aquí algunos pequeños retoques con cuidado vamos trabajando a ver seguimos no se olviden de compartir no se olviden de compartir mi primera transmisión el día de hoy en el orzario de tumbes también ¿no? por acá ahora aquí está mi mamá cocina dice hola gracias 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 a todos vamos a esperar que seque un ratito para luego darle el brillo el brillo de nuestro trabajo que estamos realizando el día de hoy ahora que ahora dicen las histrónicas ahora que ahora ahora que ahora dice vamos a esperar que seque un ratito nuestro arbolito ahí para luego darle los pequeños retoques a ver no sé si me pueden alcanzar por ahí otro pincel para darle un pequeño retoque es lo que tiene un poquito de malo la pintura que se sale hay que trabajar con mucho cuidado antes de pasarle el brillo a nuestra a nuestra botellita muy bien vamos trabajando con cuidado gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy ya estamos a punto de terminar esta transmisión vamos a darle el brillo último a nuestra botellita ya Magisabor también está conectado y visitar este canal Magisabor recién está empezando también en el mundo de YouTube está empezando y hay que visitarla entonces con cuidado por favor todos seguí acompañándonos visitando nuestro canal no del otro permítemelo permítemelo muy bien vamos a esperar que seque un poquito y vamos a darle unos retoques que por aquí al momento de de trabajar se nos salió un poquito la pintura pero vamos trabajando con cuidado mientras va secando mientras va secando vamos a esperar que seque un ratito para darle el brillo chicos discúlpenme si me he equivocado en algunos momentos pero es mi primera transmisión como les vuelvo a comentar pero bueno seguimos por aquí quien más está conectada dice Cristina Jaime hermosa botella desde Argentina gracias Cristina por apoyarnos el día de hoy en esta primera transmisión que estamos realizando desde Tumbes desde Tumbes estamos transmitiendo gracias no se olviden de compartir nuestra transmisión está un poquito fallando la señal pero seguimos transmitiendo seguimos transmitiendo también no se olviden de visitar nuestro canal Artes de Miles un canal de pintura de un pequeño talento que recién está empezando esta transmisión y compartir a todos los que están inscribiendo por favor visite su canal que son muy buenos Happy Crack manualidades perdón artesanías y porcelana fría también es muy bueno mi mamá cocina también es muy bueno ese canal cocinado con Isori que hace unas recetas súper riquísimas súper interesantes yo compraba por ejemplo Isori hizo un pequeño tipo tamal conocemos acá en Perú yo le estaba poniendo por interno el tamal también lo prepara mi abuelita pero ella lo trabaja un poco diferente pero ella me estaba explicando que es con maíz lo trabajan con harina entonces todos tenemos diferentes tipos de restas para el momento de trabajar por aquí a ver me escribe Olivia Álvarez profe muy buenas tardes acabo de ingresar pues acá se acabó mi internet dice hermoso proyecto 20 sones luego veré completo la grabación gracias gracias Olivia por acompañarnos Luz Marina buenas tardes bellas creaciones en reciclaje gracias amigos por tus ideas muy buenas resina Jaime gracias profe lo voy a visitar a todas las páginas voy a visitar muy bien claro es el objetivo visitar a todos los que están conectados el día de hoy en esta transmisión vamos a ver vamos a ver si ya secó ya está a punto de secar para darle el toque del brillo para que pueda brillar nuestra botellita ahí estoy trabajando con tempras puede trabajar con pintura apu con pintura acrílica no hay problema lo pueden hacer no hay problema antes por aquí también sale un poquito vamos dando los retoques con cuidado para que seque para darle el brillo final ya no sé si ya seco la otra botellita para a ver si le puedo hacer aquí si ya está a punto de secar para también poder hacer la otra pintura aquí también a ver siguen por aquí escribiéndonos que dice por acá Happy Craft muy bonito gracias gracias Happy Craft hay que visitar también este canal que siempre hay transmisiones en vivo si le hacen muy bonito me gusta ese canal gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy en nuestra primera transmisión en vivo un poco nervioso un poco nervioso pero bueno lo intenté lo intenté estaba con nervios pero lo intenté Camil gracias Camil por estar acompañándonos también en esa transmisión tenemos 79 deditos arriba pasen somos más fieles que novia fea dice por aquí nuestras amigas las histriónicas visiten este canal que está muy bonito muy bonito el canal de las histriónicas siempre ahí me hacen reír con sus ocurrencias hay una boba por ahí creo en el canal hay una que se hace llamar boba mate de risa ese canal súper bueno súper bueno súper bueno entonces tenemos que visitarnos ahí todos acompañándonos en este mundo de YouTube que está cada día importante oye gracias a Dios también mi canal gracias a Dios creció ahora estamos trabajando las horas por eso estoy haciendo transmisiones en vivo gracias también al apoyo de ustedes y ustedes creo que ese canal no puede crecer gracias gracias por todo el apoyo que diariamente nos está apoyando diariamente ahí eso es muy importante muy bien me quedo con la frase de las histrónicas el día de hoy dice que es más que son fieles como una novia fea dice son fieles como la novia fea bellas creaciones con reciclaje también dice las histrónicas son una locura bueno es una cura para el estrés es una cura para el estrés las histrónicas yo comparto tu misma idea bellas creaciones de reciclaje y nuestras amigas histrónicas es un mate de risa con estas chicas es un mate de risa muy bien ya está secando ya nuestra botellita por aquí está secando para darle ya el toque final con el brillo con el brillo vamos secando por ahí para esperar un momento para que sequen o si no les doy a que sea unos pequeños retoques para que ustedes puedan observar como va a quedar entonces vamos a esperar un poquito que sequen espérenme un poquito no se vaya un ratito nada más para que seque dale vuelta por favor para que seque rápido o ponlo directo dale directo acá para que seque rápido muy bien a ver vamos a ir esperando que seque para que seque rápido las botellitas y poder avanzar el tiempo nos gana creo ya son a 6 muy bien entonces por aquí tengo el brillo vamos a darle el toque final a nuestra botellita muy bien gracias a ver por aquí que más está conectadas bellas creaciones las cistrónicas Camil Happy Craft Cristina Luz Marina gracias Olivia Cristina Jaime Magia y Sabor las cistrónicas mi mamá cocina cocinado con Isori gracias 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 chicas gracias por acompañar chicas y chicos gracias por acompañarme el día de hoy en esta transmisión en vivo desde Tumbes a ver vamos por aquí me están escribiendo también a mi whatsapp personal voy a revisar hace un montón pero bueno seguimos 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 por aquí seguimos a ver que dice por aquí Mercedes super gracias Mercedes por acompañarme el día de hoy estamos esperando que seque nuestras botellitas por aquí está aunque seque para darme el río mientras esperamos que seque vamos a trabajar con la siguiente vamos a dejar acá y vamos a trabajar con la siguiente acá vamos a ver cómo nos queda acá con esta botellita acá vamos a hacerlo bien porque voy a hacer dos bueno en este caso es un trío es un trío de botellas que voy a hacer porque ya tengo dos y vamos a ver cómo nos queda por acá a ver vamos a buscar la parte que está más seca esta parte que está más seca para que no se me manche ya a ver por aquí vamos dándole la base vamos dándole la base con cuidado vamos a ver cuál nos queda de las dos mejor es un trabajo fácil que podemos realizar en casa también con las botellitas que tengamos por ahí vamos a revisarlas son muy bonitas muy elegantes muy elegantes vamos a hacer otro aquí no queda a ver por aquí estamos gracias 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 claro las personas que recién se integraron a mi familia no se olviden dejar un comentario en mi último video para luego yo pasar a visitarlos también no se olviden en el último video que subí pueden dejar ahí su comentario para luego yo visitarlos ya cuando acabe la transmisión entonces por aquí voy a armar otro modelito mientras está secando la otra ¿verdad? 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 y vamos dándole un poquito de restructura a ver por aquí le puedo abrir otro me salió un poquito de orecita por aquí no vamos a tener por aquí de acabar ya está miren miren cómo está quedando ¿qué tal la segunda? la segunda a ver qué me dice por aquí nuestra producción la segunda plantita mejor ¿no? la práctica es la práctica por acá está dividida la producción uno dice que es la primera o la segunda pero bueno vamos a ver que no es fácil que no es fácil no es fácil no es fácil hacer sus transmisiones en vivo ahora vamos a ver por aquí está bonita si me gustó está muy buena ahí está mientras esperes queremos que seque la otra y vamos a ver los efectos de las plantitas a mí particularmente la primera sí no me gustó por eso estoy haciendo la segunda para ver cómo me queda ¿ya? a ver vamos por aquí dándole algunos retoques vamos a ver vamos pintando por ahí no están escribiendo se ve preciosa dice la cistrónica gracias amiga gracias por el apoyo gracias por el apoyo vamos haciendo con cuidado mariluz muy hermoso proyecto gracias mariluz gracias por apoyarnos el día de hoy en esta super transmisión estamos realizando como les dije al inicio hoy día bueno en la tarde me animé a hacerlo y gracias a Dios paisana jacinta dice ña 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 no la paisana jacinta es en Perú por aquí me escriben las cistrónicas oye famosa la paisana jacinta ¿no? ahí la lato famosa nuestra jacinta para el Perú y el mundo lo dice muy bien por aquí ya estoy terminando luego le doy el toque abajo de color negro miren ahora vamos a ver el toque abajo nada de color negro pero con otro pincel que está un poquito más grueso porque ustedes van a ser el jurado calificador el día hoy van a decir cuál de las dos está está mejor aquí también mi producción está dividida ella dice no la primera otra dice la segunda pero bueno a mí particularmente me gusta la segunda la segunda no vamos a ver cuál de las dos está mejor miren ahí está la segunda qué tal cómo les quedó cómo quedó cómo quedó la segunda a ver por aquí la gente está dividida otro pincel me alcanza por favor para echar el brillo ahí está la segunda botellita miren ahí está la segunda botella por aquí la ubico qué tal cómo quedó cuál de las dos está mejor qué dicen ustedes la primera o la segunda Lidu dice está muy bonita gracias Lidu gracias amiga gracias gracias por acompañarme por aquí dice bueno ya está están bonitas las dos dice bellas creaciones de reciclaje explosión de manualidades con Carolina gracias amiga gracias por acompañarme el día de hoy Carolina dice las dos explosión de manualidades con Carolina también hacemos trabajos de manualidades muy bonito la esposa la estaba mirando con paciencia muy bonito felicitaciones Carolina por tu canal vas a llegar lejos muy bien qué tal qué tal les quedó a ver cuál de las dos esta es la número uno y la número dos cuál les gusta bueno a mí me gusta la número dos producción la uno por allá la dos por allá uno a usted cuál le gusta la uno o la dos la dos dice a ver a mí también me gusta la dos esa es la dos dice la explosión es nada gracias caro gracias por acompañarme gracias por acompañarme chicos a usted cuál le gusta caro cuál le gusta la uno o la dos bueno a mí me gusta la dos no sé carmen figueroa buenas tardes bellas creaciones con reciclaje dice a mí me gustan las dos bueno a mí me gusta esta esta me gusta no sé no sé qué era el público bueno vamos a esperar que seque ya para pasarle brillo porque estoy trabajando con con témpera sabemos que la témpera cuando seca como el propio nombre le digo queda un poquito reseca la pintura no le da brillo entonces ustedes también pueden trabajar con pintura acrílica amante también que son brillosas también les puede les puede quedar muy bien claro tenía que llegar nuestra amiga Gisela Pacheco de gracias amiga no 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 estamos finalizando tenía falta el brillo gracias amiga usted era infaltable el día de hoy en esta transmisión bueno en la primera no sé si será la última pero es la primera por aquí también está Rosa las dos están preciosas me encanta dice las histriónicas gracias chicas por acompañarme chicas y chicos gracias vamos a esperar que seque un poquito la primera botella para poder para poder echarle el brillo por aquí las histriónicas dice a nadie le encanta la paisana Jacinta esa Jacinta ñaña es un bate de risa nuestra paisana Jacinta imitada por Jorge Benavides un gran talento en lo que es el humor peruano muy bueno muy bien por aquí seguimos dice Carmen Figueroa la Figueroa perdón las dos botellas Nani es una compañera de aquí de aquí las chicas histriónicas es una compañera con un súper talento nos hace reír con sus ocurrencias por eso creo que admira tanto a nuestra paisana Jacinta muy bien por aquí también las histriónicas esas las dos están lindas no puedo repetir no puedo repetir el resto que dice acá las histriónicas dice gracias chicas gracias por acompañarnos el día de hoy bueno creo que ya secó ya la primera botella sí ya está seca vamos a pasar el brillo a ver me alcanzan el pincel por favor por ahí nuestra producción por aquí se explosiones de manualidades con Carolina ay la paisana Jacinta yo la veía en Colombia si es un mate de la risa esta Jacinta tiene unas ocurrencias tiene unas ocurrencias yo me acuerdo me acuerdo que la vez pasada estaba viendo y creo que iba un casting Jacinta iba un casting de yo soy un casting de música bueno una amiga la había invitado entonces Jacinta dice vamos a formar el grupo Titicaca pero Jacinta dice yo soy Titi dijo Jacinta y así significaba que su amiga era el resto ¿no? esta Jacinta es loca bueno gracias a Dios que tiene tiene bastantes bastantes miradores no solamente de Perú sino fuera también de Perú muy importante gracias gracias chicos bueno no soy muy bueno para los chistes pero traté por ahí de compartir acá mi gente si se ríe pero bueno que hice por aquí vida happy ahorrando y más como quisiera tener talento que ustedes tienen gracias gracias bueno se hace lo que se puede por ahí más o menos vamos 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 avanzando explosión con manualidades dice como es la canción de la casita ya me olvidé ah sonado no la puedo cantar allá conozco la capital creo que dice mi mamá cocina dice me gusta las dos estamos en el mismo sentido a mí también me gusta esta estamos esperando que seque un poquito para darle el brillo a nuestra botella y terminar ya con esta transmisión el día de hoy 25 de noviembre nuestra primera transmisión en vivo muy bien gracias a todas las personas que están conectando ay se me fue la voz gracias a todas las personas que están conectadas a la primera transmisión el día de hoy que estamos realizando bueno fe de un momento a otro Dios me dijo Albert el día es el día clave hoy día para que hagas tu transmisión muy bien chicos chicas y chicos vamos a aplicar el brillo ya a nuestra botellita aquí está a ver si me ayuda por ahí unos pinceles por favor se vayan a caer ya está ajá muy bien acá está aquí vamos a aplicar el brillo oye este brillo es súper bueno súper bueno para venir al agua se llama ustedes le pueden echar laca transparente le pueden aplicar barniz lo que ustedes deseen le pueden aplicar está muy bueno cualquier brillo que ustedes tengan bueno creo que ya voy a sacar las hojitas porque no voy a trabajar con pintura está volando mucho a ver muy bien y vamos a aplicar ya nuestro a ver a ver a ver a ver vamos a aplicar nuestro barniz miren ustedes van a ver la diferencia miren como el acabado que le da como brilla pueden observar si se ve bien miren como brilla ven súper bonito ya llegué dice por aquí una amiga Analei Analei y Aneí Anael Aniel Aniel saludos para todos gracias ah dice por aquí explosiones de manualidades con Carolina no la cante pero aunque sea dime cómo empieza la canción de Jacinta dice ya conozco ya conozco la capital algo así no a ver hay mamacita de vos mareas ya conozco algo así los cerros tienen ventana aquí en la lima bailan las aguas decía Jacinta muy bien seguimos aplicando nuestro vídeo ya te dije ya por ahí Carolina algo de la canción de nuestra querida Isara Jacinta muy bien miren vamos aplicándole todo alrededor de la botellita nuestro brillo nuestro brillo por aquí con cuidado a ver por aquí muy bien ajá ajá está muy bonito miren cómo queda este brillo súper bueno miren cómo queda el brillo ahí ustedes pueden observar cómo está cómo está quedando si se puede observar bien por la cámara vamos a ver si se puede observar por aquí por el celular sí queda súper brillante súper bonita bueno a mí me gusta trabajar con témpera y luego aplicarle el brillo pero le da un toque súper bueno le da un toque súper bueno le vamos aplicando en toda la botella el brillo como les digo ustedes pueden trabajar con laca en spray pueden trabajar con barniz con el brillo que ustedes desean yo estoy trabajando con este barniz al agua que es muy bonito bueno me gusta trabajar con este barniz súper bueno ya está a ver si pueden observar bien si se puede observar bien la cámara estamos terminando ya la botellita con esta de la grabación muy bonita vamos a tener paciencia para trabajar por aquí parece que no seca un poquito pero bueno vamos dándole ojalá que no se manche gracias a Dios miren nos está quedando nuestra bontecha por aquí se mancha un poquito al mate un momento venimos por aquí gracias a todas las personas que están conectadas acompañándome el día de hoy no se olviden si tú eres nuevo en este canal dale ahí la campanita suscribirse y un dedito arriba como dice un amigo no cuesta nada es gratis es gratis dice Dios amigo fábrica de manualidades es gratis no cuesta nada miren cómo está quedando ajá ahí está y vamos dándole los últimos retoques por aquí yo les voy invitando y ahí ustedes van observando cómo está cómo brilla ¿no? tiene un brillo súper bueno súper elegante ahí está nuestra bontecha nuestra primera transmisión el día de hoy a ver cómo quedó miren yo voy picando acá a ver qué dicen por acá dice Gisela aquí estoy amigo gracias Gise gracias por apoyar amigo a ver hay que apagar el ventilador se escucha feo dicen muy bien apáguenos por ahí muy bien ya lo van a apagar bellas creaciones por reciclaje somos más fieles que novia feata gracias chicos gracias Carolina le queda muy bella amigo gracias Mixi profe qué brillo está trabajando ah ya estoy trabajando con este brillo al agua con este brillo al agua estoy trabajando bellas bellas creaciones está muy bien ajá miren ahí está ahí se ve mejor muy bien brillo al agua estoy trabajando muy bueno muy bueno este brillo le tengo bastante como se dice por ahí bastante fe le tengo a este brillo está muy bueno ya estoy andando en los últimos retoques por aquí ya está muy bien miren cómo quedó mi botella comparado con la otra miren tiene brillo ¿no? súper 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 bueno entonces ahí está vamos a esperar que seque la otra un poquito porque todavía está húmeda vamos a esperar que seque para luego darle el brillo a nuestra botellita pero esta ya ya quedó ya está súper brillo súper elegante en este caso en este caso yo voy a hacer tres es un trío miren ahí está más o menos por aquí voy a hacer otra más pequeñita estaba pensando hacerla con esta botellita chiquita para que tenga sería bonita ¿no? vea este efecto estaba pensando hacerla así pero bueno voy a ver si me consigo otra voy a ver si me consigo otra para de este mismo así cuadrita porque este es circular si me consigo otra cuadradita para ver si la conocen y tiene un trío perfecto vamos a ver quién está conectado por aquí Carolina gracias bellas dice me encanta bendiciones gracias Ana García Mixi está quedando muy bonito el acabado gracias Mixi gracias muy chulísima dice hola explosiones de manualidades con Carolina dice hola malustilla los colores bien combinados se ve muy elegante gracias chicos gracias si está muy bonito si está muy muy bonito los colores es un atardecer claro ¿no? combina el rojo el amarillo y el negro para que resalte le da un toque espectacular ahí está vamos a esperar que seque un poquito esta para también ya darle ya el brillo que corresponde y que en nuestras botellitas ahí está así que muy bien ya nos vamos a despedir gracias gracias a todos por acompañarme el día de hoy quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos acompañaron no se olviden de visitar sus canales ahí si tú eres nuevo en este canal no te olvides de suscribirte y darle un dedito y darle un dedito gracias gracias a todos gracias gracias por acompañarme será hasta la siguiente transmisión bueno cualquier momento estamos por ahí salimos al aire gracias que Dios le bendiga gracias bendiciones gracias gracias Gracias.